Y lo viera, contra los viejecitos, el servicio Gardea, apenas se andan dando un tiro. ¿Ya supiste cómo dar con los videos? ¿Ya supiste cómo dar con los videos? No. ¿Estás contra el ramador qué? No, se me ha de crecer el teléfono. ¿Ah, sí será? ¿No tienes la configuración? No, nada que no, porque las nubes buscan y no las encontré. Sí, es que te buscas configuración y ahí te dice permitir ver videos desde que lo inicias. Se pone eso, te pone un mensaje, pues, permites ver videos de acá y tú nomás le dices que sí. Pues no me sale. No, y así van a meter los tres goles vino el 8, hasta en su propia portería, pero ahí está. Locho, debes una feria, no te hagas, te aposté Tigres y Santos y les dimos tremendo paseadón y todo no me paga la apuesta. Sí, te ando quemando gacho por video para que se te quite. Le aposté en Juego Santos, ¿te acuerdas cuando Santos eliminó a los Tigres Gachos? Ah, sí, sí, sí. Me apostó usted una fortuna, 39 mil pesos. ¿Y luego? Era todo lo que traía. Está fuera que no me pagas. No, pues, ni te pagará, hijo. Ni me pagará. Banqueame al 8 para que se le quite. Ah, mira, ahí viene. Está va a faltar al 8, ¿no? Ya, banquealo para que llegue tarde. ¿Quieres entrar ya o ahorita en el centro de la tibucas? ¿Para en cuanto te tirones? Me prestan los tacos y yo te hago un paro. Ya está. Se está iniciando. ¿Y el topo? Competencia con el 8. Ah, pues es el que te las pone, ¿verdad? Sí, pues se va para jugar. En el último juego te puso 7 de gol. Ah, pues acá este campeón le va a dar. No, entonces sí tiene que jugar el 8. No pongas al 8 en la banca porque si no juega al 8 no mete goles el topo. Ya es que todas se las pone el 8. ¿Pues juegas a la derecha tú, Chuka? A la derecha, a la media tú. Chuka por el lado derecho, bien, por el Rubén Chuka, pero le pega de zurda. Y a Lolo, punterazo y a la calle. A ver, deja grabar esa anotación. A ver si se lo ataca hasta aquí, que gavilán. ¡Áíralo! ¡Y mi hijo! Y lo grabé. Son 20 barras, ¿eh? Es para que veas, cabrón. Cuíquete, ¿te dejaste, ah? Yo no me acomodó. Está bien porque... Toda falta que me pague la apuesta. ¿Qué, ya me salgo? Está bien, está bien. No, estamos siendo inalcanzable, el puro ángulo. Ni yo lo hubiera detenido. Le pega de punta también, pues, ¿cómo? Está por iniciar el juego de... Inicia entrenamientos. Es el servicio Gardea contra el equipo de... Oye, profe, y a todo esto, ¿cómo se llama el equipo? Sección Octava. ¿Cómo se llaman? Sección Octava. Ah, regidores, ¿no? ¿Por qué no me acordaba que se llamaban regidores? Regidores porque rigen mucho. Te mando saludos el zurdito Beltrán. Nos está viendo desde Huachoche. Ah, y el Cabe Ávila dice que no vino porque le duele mucho las patas. ¿Es el Cabe, ah? Sergio Ávila. Es el Cabe, ah, el cabezón. Saludos, raza, y para ti, ah, mi buen amigo, Javi, también me manda saludos a mí. ¿Qué? A los equipos que van a jugar, mucha suerte para los dos. Javi Beltrán, el zurdito. ¿Nunca lo trajiste a jugar contigo el zurdito? No, pues, era tu rival, era el que te macaneaba con la 2 de junio, ¿eh? Cuando jugaban contra la 2 de junio. Vaya, andan buscando el teléfono. No pude avisar el sábado, un copa que jugaba con la 2 de junio, güey, en medio. Julio César se llama. ¿Cuánto anda con ellos? Anda conmigo, güey, pero no tengo el teléfono de ellos. ¿Anda contigo? ¿Se vino contigo esta temporada? No, la temporada está bueno, no es que el sábado, no. ¿No le pudiste avisar? Ahí dile, ¿qué vas con el sábado? Y luego ahí nos ve y se entera. Julio César. ¿Ahí se ha quitado el campo, no? Sí, pues, ellos le avisan a probar por aquí. Beto Carrahorra nos manda saludos desde Xochimilco. Igualmente. El Beto. Y Rubén Chuca de lateral derecho. Chuca no tiene llenadera, Chuca. Ayer, ¿cómo quedaron al fin? 3-0, metiste gol tú. Además, las estabas poniendo. Es el que le pone pasesotes, el Chuca. ¿Usted piensa, no? Y en estos momentos se está iniciando, le encuentro moviendo el equipo de servicio Gardea. Los regidores de Tata Nacho, actuales campeones de la Super Master. No más de Super Master, ¿de la segunda? De la B, ahora no les tocó doblequear. ¡Toma, Lachuelo, Lachuelo, a la calle! Ya sabía yo que así le iba a estar pegando, como ahorita. Bien que le dije todo para la calle. No, pero tienen barrera, que si no, ese balón ya no lo hallan. Tenemos que Quique Gavilán es el portero. ¿De cuándo acá portería Quique Gavilán? ¿Se ha sido un portero? Ya no lo puse ahorita, porque no haya más. ¿Sí? Porque él más bien es medio, ¿no? De velocista. De delantero. Era del Yaquillano. Ah, pues el jueves van a jugar contra los del... Los de Contreras, creo. Todo más la falló y se enoja el 8 porque se cayó con un corcho que estaba ahí aumentado. ¿Le acaban de echar corcho nuevo, no? Aquí tenemos en la banca. ¿Nomás a Juanito? No, no, banca de lujo. Banca de lujo con Juanito Bananas. ¿Juanito, qué te llamas, Juan? No, Juanito Bananas es otro. No, Juanito Bananas es otro. El Juan Bananas es el del Martínez, que ahí le andan dando al pronto, quién sabe cómo quedaría. No, 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 cero. Y era el otro. Tenemos que uno... Cuentan con una banca cada uno y la ahorita en la banca. ¿Tú ahora estás en la tienda, Juan? No, negativo, pareja. ¿Ya te saliste de la camisaría de allá de la tienda? No. ¿No era tuya? ¿Eh? ¿No era tuya? Sí, la vendría en la tienda. Ah, la vendiste y eso, ¿por qué? Estaba harto ya. Estabas calzadillo. Pero si dejaba, ¿no? ¿A poco no dejaba? Seguimos cerrados, pues, chiqui. Por lo de la pandemia. No, pero la vendiste desde antes, ¿no? Y ya se... Y... Apenas se iba a hablar bien, qué bueno que no lo hable, porque... Ahí tenemos a Jera Gardea. Jera Gardea, me vas a alivianar con la transmisión para seguirle, porque el profe ya me dijo que él no. Ya es bien macana. Sí, profe. Para transmitirlo todo el partido, porque ahorita se me acaban los datos. Está bien, para que vean cómo le ganan al segundo equipo de primera A. Nada menos que al subcampeón del torneo pasado. Servicio Gardea, en penales, cayó ante el sindicato de Cementosía. En penales, ¿lo viste, profe? Ese juego. Tenemos a Jesús Pereira de Taconcito, la hace bien. Se escapa por la izquierda. Uno contra otro. En estos ceballos. Dale para Chuca. Chuca se quita dos. Le sacan la pelota para saque lateral. Chuca, Chuca. Se la pide Castro. No, no, Castro es Pérez, ¿ya? ¿Cómo se llama? Se me olvida, profe, este. El jueves no fuiste. ¿Dónde hubo tú el jueves? Borja. Ah, no, fui a la junta. ¿No fuiste tú a la junta? Sí, no. ¿No estabas cuando tú y yo? Hasta te nombraron y preguntaron que si ibas a jugar. ¿Le hablaste a Borja que si ibas a jugar? No, que ya estaba en la junta, güey. Ah, sí estabas ahí, ¿ya? Ah, entonces sería cuando me fui a grabar el jueguillo, ¿no? Que estaba ahí. Le metí 6-2 al Vitares. Al Vitares. ¡Y al 8! ¡Y! Y apenas le iba a cantar gol. Empieza la fiesta de erros del 8, López. Oye, y no vino el Chivo, sino que se le anda arrancando al 8 ahí. El Chivo juega con García. Va a estar con ellos, no vino para no enfrentar al 8, sino por eso está con tanta libertad. Y luego echándolas para afuera. Echándolas para afuera el 8, López. Ya ha fallado 2 de gol. Y seguirá fallando. Ahorita va a meter uno y se va a creer súper hermosillo. Carlos Hermosillo. ¿Quién es el otro goleador? El Raúl va. ¿De quién? De México. ¿Jugó México ahorita? No está. Mañana, güey. ¿Mañana cuándo juega contra Costa Rica? Mañana, martes. Bueno, contra Angelia. Contra Angelia. ¿Dónde es Sudáfrica? Neto se la da a Kike Gavilán. Kike la domina bien y se la devuelve a Neto Ceballos. Neto Ceballos intenta salir, lo hace con el Pelón. Pelón envía nuevamente al 8. Otra vez se va al 8, se va al 8. Solo se quita el portero, se cae el portero. La va a echar a la calle. ¡Tómala! No, pues sin portero. Ya está, ya la metía. Se quitó al portero, se quedó la portería. Descubierta y a mero la abuela. Loco López anota el primero. Ya se puso 1 por 0. Ganando los viejecitos del Supermaster al equipo de subcampeón de la A, el Servicio Gardea. Que cuenta ya con algunas ausencias importantes del torneo pasado. Se le fue el Supercrack. ¿Cómo se llamaba el Supercrack que jugaba con un Gardea? Estrella. Ah, Estrella y Marcos, ¿no? El Marcos. Se le fue mucha gente importante al equipo de servicio. Gardea va a andar batallando. Era la primera, aunque no está tan acá la primera. Desde que se fueron los tremendos equipos de... Se volvió al Delvin ópticos. Ah, regresó al Delvin, mira, esta temporada. Pero regresó sin cerebro. ¿Quién? Pues dejó a Namoi fuera. Injustamente. Al rato le dan salsa, pues es un... Fue un pretexto para que los aceptaran. Sí, pero... Una de esas regresan cuando ya... Y los 8 ya tienen los 50 al 8. No, el 8 va a jugar... Como invitado va a jugar 48. Esto se ve más ruquillo, pero mira, si corre todavía. Además es que se han... Tira al 8 y... ¡Toma al Toto! ¡Toma al Toto! ¡La ha echado a la calle! ¡Uy, ese balón ya no lo hay, ya, ni! ¡Es bien, Topo! Ese balón ya no regresa hoy. Topo se la pasa al Toto, Topo se la regresa al Toto. ¿Cómo está el pedo? A ver, tú puedes... El Toto al Topo. Fue el Toto el que se la puso. El 8 para el Topo y el Topo para el Toto y el Toto a la calle. Y ya trajeron nuevo balón. El 8 se la puso al Toto. ¡Ay, qué chiste, ma! Suena como trabalenguas, ¿no? Avanza el equipo. Buscaban al central, ¿no? Y luego tiene... ¡Vamos! La tiene nuevamente el 8, López dispara desde ahí. ¡La ponen en el ángulo! ¡Toma el ángulo! ¡Ah, no entró! ¡Sí, entró de campanazo, no! No entró ni de campanazo, ni de nada. Oye, ¿a qué lado van a caer los goles? Mejor para aquel lado, ¿no? Esa es la noche toda la paga. Ah, ¿tú no me vas a cooperar? Voy a borrar el gol del 8. Ah, no me vas a borrar. Déjame el olito, porque ya me dijiste que no te vas a poner. Se me van a acabar los datos ahorita. Necesito ir a poner al 8. Es que necesito un patrocinador que preste su nombre para inscribirme en paquetes. Ahora para el nacional sí te voy a... ¿A poco van a ir al nacional? A contratar para aquí. ¿Sí? ¿Van a ir al nacional? En enero es nacional. ¿En Cancún, la de Cancún? Aquí, güey. ¿Aquí va a ser aquí? En enero. Ah, ¿cuál es? ¿Los 50? 50, 55 y 60. Te he de contratar un mejor deportero, ganas más. Tendrías asegurado campeonato. ¿Qué prefería? ¿Ser campeón o ver un juego como los macanean sin la ahorita ir grabándolos como les dan matacuazas? ¿Cuál es lo más? ¿Los más mancinas? ¡Toma centro el pelado! ¡Toma la londa va metiendo en estos ceballos y al ángulo otra vez los andan macaneando gacho. Ya no sienten lo duro más que lo tupido. ¡Toma la Ernesto! Ahora sí lo metió, pero ya le habían marcado fuera de lugar. Va a cobrar el equipo de servicio Gardea. Que dirige Jera Gardea. Sus campeones de la primera fuerza al torneo pasado. La cabecera del profe. ¿Cómo quedaron ahí en ese juego? Empataron a dos y en penales. Marcos metió el del empate a dos. Al último minuto ya están por ganar. Marcos el que te digo que se salió de... ¿Dónde se fue aquí? Se fue con el amigo de Rafa. ¿Ah, sí? Se fueron cinco de aquí del servicio Gardea. Ese pinche Rafa tiene un delambre. Trae buen equipo. Es un lavacerebro, es el cabrón. Y el estratega ese es que la chequera tiene que predominar ahí. Tú como eres bien brocha, andas batallando con gente. Si lo chorca, nadie le da quebrada, pues eso juega contigo, ¿no? No lo aguanta nadie. Nadie lo aguanta de los equipos, ¿verdad? Se me va a lastimar más. ¿Quién oye el este, pelón? Dice Carlos Ponce que ya te va a caer pronto. Que te salude. Carlos Ponce es el güero, ¿no? Que va a cumplir años el día 20. ¿Está yéndolo, qué? ¿Ah, sí? Ahí está el profe, mira. Ahí dice. Carlos Ponce, el profe. Ahí está la foto de él. Ah, saludos, dile que... Manda saludos el profe también. Dice que ya te va a caer aquí a macanearte porque él juega con la guas, ¿no? Ah, pero aquí los... Con la villa juega contigo, ¿ah? En la otra liga juega con la guas. ¡Tómala! Le pegaron por detrás, Castro. Benito Castro jugó apenas ayer con quien... Ah, es que también anda jugando en la... En la liga esta otra de ayer jugó contra Fantasma. Les macanearon gacho. Ah, no, el viernes. Ahí va correteando ojera, agarrea el balón, la va a alcanzar. ¡Y ya mero la alcanzaba nomás por 30 metros! No le dio alcance. Ahí tenemos a Chuca. Moviendo Pecate en la espalda. Ahí dice Pecate Chuca. Yo pura modelo especial. Se la mandan para Pelón. No sale Pelón. ¡Ah, el balón! Pelón la alcanzó a recuperar. Ahí como lo ven lesionado y todo. Dice que el sábado se tironeó gacho. Salió en camilla. Se la dan para... Ah, no trae números. Por eso no los puedo identificar. Porque no trae números. ¿Cómo digo nombres si no los identifico? Si con números, menos con sin números. La trae el naranja, se la quita el naranja. Luego viene Chuca a cobrar. Pero la toca Pelón. ¿Cómo se llama Pelón? Dijo Carlos. El 8 está grita y... No, grita más que yo. Lo voy a constatar para que él... Croner mete a los juegos. Caudrita machín. Tenemos que esto se encuentra 1 por 0. Gol del gritón. No le han puesto apodo por gritar tanto. La sigue en Gerard Gardea. Oye, vino con la esposa. Ahora que me acuerdes la hija. No voy a andar arreglando yo. Le escuche allá están arriba. Y voy a decir ahorita... Le iba a hacer una travesura. Y me descubrió la señora. Tenemos que hace falta el chivo... Con el servicio Gardea... Para que detenga a su hermano Lochu. Que no lo deje hacer nada. Juega está como Juan por su casa. Ah, no. Tú no eres el Juan por su casa. No, ah, Juan. Era otro. Eres tú. Este famoso Juan por su casa. No la neta, sincero. Tú no eras tú ese. Que decían... Entra como Juan por su casa. No, pues ya la vendiste. O sea, no eras tú. Y ahora otro Juan. Está en Juega Teto el viernes, ¿no? ¿Cómo se llama? Con los barrios del norte, ¿no? El martes. El martes fue. Ganaron. 2-0. No. No, no fue usted los que ganaron en la granja. ¿Contra quién era? Contra el Morentín. No, ah. Nuevamente. Ahí, el otro defensa se tira al piso. Irá, el ochi. Oye, ¿por qué no tiro a Juan? ¿Para qué la cruza? Se la pasa al topo y el topo se queda parado. No, pues que ya va. Lo bebé que va solo, ya no se imagina al topo que se la vaya a nada. No, pero si se la tira no me alcanza tampoco ya. Tenemos que el ocho persigue esa pelota, se mete al área, le gana al defensa, medio lo empuja. Tantito, pero el otro está fuerte, el otro no se cae. Bueno, si se hubieran tirado de volada. Tenemos que el centro quien entra, nadie, pues también tira un balazo ahí. Pero llega allá al fondo, la recupera bien. Dispara ahí larga distancia, pelón. No está tan lesionado, pues si la está soltando pierna. Ya lleva dos tiros de larga distancia, que ya mero. No, pero si no, estaba muy chiquito el pelo. Sí. Y casi no tenía... No le... No, no me hagan grito para acá. Y Neche sí que se va a van a seguir aquí. Sí, y la cotorra también. Yo creo que no la cotorra, si le tomo, si está jugando allá en el X-Force. Se ha lesionado, ¿no? Ahí está. Agarra al otro. La cruza, ¡tómala! Desde el ángulo, desde fuera del área, la ponen el ángulo. ¿Quién es el negro Valdés? No, retrocedieron. ¿Qué, qué, Gavilán? Saltaste media tortilla de harina. Me perdía de caché, ¿vea? De harina. Hay unos que saltan tortilla de maíz, una tortilla. Y de maíz, pues, es la más gara. De harina sí es aquí, conviene la que es más gordita. Al puro ángulo, vuelan aquí que Gavilán, el portero estelar del Tata Nacho. Con esto estamos banqueando a Chava Hernández, el... ¿Cómo le dicen a Chava Hernández? El alacrán. Mira, ya salió una, pues. El alacrán, ¿no? Chava Hernández, el alacrán. El alacrán. El alacrán, crán, crán. Si los tres que vean a meterlos, se no estará en batallar, ¿eh? Tres, cero, ya. Ya vean, tres a uno, con los que ha fallado el ocho, que... Puecha pa' afuera. Lo chó pa' afuera. Ándale, güey. Mira el otro, mira el topo, el topo, tómala el topo, hijo. La echó a la calle, el muy propio estilo del ocho. A los Ponce, saludos a los regidores y su gran director técnico. Ni la burla perdona, ay. ¿Ves el rey? Sí. Carlos Ponce, dice, saludos a los regidores y a su gran director técnico, curatela. Y luego dice... ¿Y onda? ¿Ond tal cabe? No, pues es un irresponsable. ¿Es un charronero? Sí. Dile a Nacho que pase la alineación. Que pase la alineación. Dice Carlos, quiere conocer quién es Vinión. Pa' empezar, lo chó que la está cajeteando acá ratito de centro delantero. Tiene ahí junto cajeteándola junto con él, al topo Valenzuela. Al topo. Luego Rubén Chuca, que es el que juega excelente, mejor que nadie. Está en la media lateral derecho. Es que es mi compa, Chuca. Y luego Benito Castro, en la media central. ¿Y este cómo se llama? Eloy. El Pelón Carlos. El Pelón Carlos está como otro medio lateral. Toto. Toto por la banda izquierda como medio ofensivo, también acarreador. El Alex. El Alex. ¿Alex qué? ¡Ah, buena pelota para el topo! ¡Y tómalo! Ya se puso dos por uno y luego hace la de Coactemiña, allá el topo Valenzuela. Anota el segundo. Ya nomás nos faltan los centrales. ¿Quiénes son? Los centrales están el Gus y el Neto. El Gus, el profe Gus y Neto. ¿Qué se apitan, Rosales? Neto Ceballos. Neto Ceballos, llame a la tina. Y el lateral acá, el Baldo. Ah, Baldo, es el número cinco este, ¿ah? Y el tremendo Quique Gavilán en la portería. No, hombre, tremendo cuadrote que trae el propio ahora. Y en la crónica, Arturo Martinoli. Es un martirio estar escuchando este cagón. Ahí en la cotorra de la cotorra. No, no. ¿Qué era la cotorra? No era, no. No, no. Sí, era. No. Esto se encuentra ya dos goles por uno, ganando el equipo de los rigidores. Se llaman los rigidores porque rigen mucho. La tiene Pérez. Jesús Pereira con la pelota. Toca buscando a Jera Gardea. Luego, tómalo. Dice que es buena la patadilla leve. Dispara. Es larga distancia. Y no, ahora sí de un bote le llegó a Pérez. Y que Gavilán va a despejarlo. Hace medio cuarto de cancha. Ah, el bote le ganó y le llega a Topo Valenzuela, anotador del segundo gol. Que se da el lujo de hacer sombreritos sobre el central. Llega Pelón Carlos por la pelota. Le da la vuelta. Toca para Benito Castro. Castro para Toto. Y es Castro, ¿no? Es Sergio Castro. Ah, es Sergio Castro. ¿Yo qué dije? ¿Y cómo es? La tiene allá en el fondo el Topo Valenzuela. Sí me dicen más. Que deberían de pagarme más. Sí, oye, sí, cierto. Van dos, tres que dicen que se debería cobrar más. Porque es entretenida mi crónica. La tiene Topo Valenzuela. Envía el centro corto. Lo viene y recupera Jesús Pereira. Jesús Pereira avanza con la pelota. Luego le pega el tremendo punterazo proyectando. Ah, la barrida se lo llevó bien limpio a la bola. Barrió Locho López. Fue limpia pura pelota. Llega despacio. Llega quedito. No reces como en las canicas. Ah, no reces, no reces. Hasta arribita, Chuca. Pereira para el central. La tiene el defensa central. Toca abierto a su defensa lateral. Ah, pues aquel jugó conmigo cuando trae yo el equipo de Riziza en la A. Estos chavos no juegan a ellos. Unos son de la Chihuahua. ¿Este? No, juegan en la Villa. Algunos con el Bisontes. ¿Ah, sí? Sí, pero no todos. Pero hay otro, por ejemplo, este juega con Alipio en los sábados. ¿Cómo le dicen a este caballo, no? ¡Puera, puera! Ah, buena pelota la recupera. Aquí juega con el bombero, pero pues... ¡Tómala! Saltó otra tortilla. No, aquí es que Gavilán me lo están haciendo quedar mal. Tiro que le tiran y tiro que... Aquí han estado más o menos guanerín. Tremendo cañonazo al ángulo. ¡Vamos, gente! ¡Vamos, vamos! Hasta me desafocó el lente y la cama. Oye, ¿qué? ¿Por qué se ve así? No va a estar sucio el lente, por eso desafoca otra vez. Luego lo traía sucio y desafocaba mucho. Tremendo caño. Ya me iba a ir yo para allá, porque de allá caían los goles. Nada, que aquí están cayendo los mejores goles. Así que hay que hacer algo, profe. Esto ya se puso dos por dos. Dos por dos son cuarenta y dos. ¿Cómo que cuarenta y dos? Sí, no, profe. ¿De qué eres, profe? ¿Matemáticas? ¿Qué eres de Peña Nieto, güey? Pues fui seguidor, pero ya nada más lo descubrimos que andaba de tranza y rata. Mejor me cambiaba a lo lista. Yo soy bien honesto. ¿Profe, eras profe de matemáticas o de qué eras, profe? De inglés. ¿De inglés? ¿No te creo, sí? No sé ni más de inglés, pero... ¿Eras profe de inglés? ¿No te creo, sí? No me pasaba. ¿Y siempre existe profe nomás de inglés? O sea, si entro yo ahí de... De profe, de cronista deportivo, sí me darán jales. Sí, ¿verdad? Me dejó acá igual. Fácil, fácil. La persigue el caballo. ¿Cómo le dice una vez? Se me olvidó. Déjame limpio el lente. No va a ser y por eso ustedes están focando tanto. Eso que ven ahí ustedes es que la estoy limpiando con la de esta. Me parece que ya quedó más o menos limpia. A ver. No, ya me está... Pues sí mejoró poquito la imagen, pero... Va Gerardo Gardea. Envía el centro. Luego se la da de cabeza al otro. De cabecita. Servicio Gardea está en Juárez y 27. Ahí le reparan excelentemente sus motores que trabajan a base de diésel y gasolina. Como botobombas, cortadoras, guiros, sierras eléctricas. No, no son eléctricas, son sierras de gasolina. Sierras que trabajan a base de gasolina. Los guiros son los que cortan toda la hierbería. Eso se me hace que el jefe va a necesitar comprar uno. A ver cómo se ve aquí. Ya lo tiene ahí. Si necesita reparación, se lo mandamos a reparar con servicio Gardea el guiro para que corte aquí todo el hierberío, jefe. El 8 se anda llevando a 3. Mira el 8 y ahí se llevó como a 4. Y al último no pudo con el... Ah, era Chuca. ¿Con qué razón se anda yendo bien fácil? Toma, ya se andaba escapando que era Gardea, pero le cortó la inspiración. Esto se encuentra 2x2. Era Chuca que se andaba escapando hasta la cocina y lo cortaron ahí en el área. Ya no lo dejaron pasar. ¿Sabes cuándo desafoca? ¿Sabes cuándo desafoca? Cuando meto el zoom. Cuando pongo el zoom es cuando desafoca el lente. Me vengo a la oscuridad. Me la andaba volando. Un kilómetro. ¿Qué fue por ahí? Andaban jalando a Ernesto Ceballos Tiene que ir a Gardea Lo cargaban, hizo buena pelota para el delantero Se quitó a dos, trató de filtrar, no le llegó la pelota Avanza Chuka con ese balón Se los quita fácilmente, ya se quitó a tres, a un cuarto Tómala, le pegan al ocho por Detroit Pero dice el árbitro que continúe la ventaja La tiene pelón, abre para Toto Toto con la pelota Toca atrás para Alex Trató de meterla al centro nuevamente El Alex llega, recupera y manda a Chuka a Rubén Rubén hace fácil, la pisa y se quita tres de un solo movimiento Luego lo barren, pero llega la bola al ocho El ocho buscaba para Benito Castro Castro para Pelón Pelón filtra la bola al fondo para las mallas Ahora no le tiró Estos se encuentran empatados a dos Tantos por equipo Dos golazos de servicio Gardea contra dos ranazos De regidores Uno del ocho y otro del topo Ah no, si fue más o menos goles Más o menos buenos, ¿no? He visto peores Estos que fueron más o menos buenos Ah, y luego Ernesto Ceballos Brinca y de cabeza la baja para Pelón Pelón nuevamente filtra muy rápido la pelota Envían el despeje Tres cuartos de cancha Ceballos cabecea La baja al anotador del segundo gol Tremendo zurdazo que no pudo detener Quique Gavilán Los dos al ángulo imparables Luego en centro El profe y la saca El profe Gus La viene y la busca al ocho Hasta la media cancha Luego filtra la pelota para Castro Ah, es el topo El topo abre para Chuca Chuca es para ti Titito Nada más a las manos La quiso colocar Le tiró al monito Le tiró al mono Nomás Y no quedito Esas son de la harita fácil Tómala Tremendo patadón Va a ser de tarjeta amarilla Ya lo va a molestar Va a salir el Gus lesionado Oye tú buena la patadilla Hasta acá se dio gacho Y luego que hasta viejito el Gus va Teniente coronel Estabas jugando No te vi Si No veías que andaba Nomás en el suelo Ah Entonces si lo reconocí Si es el que te mantuvo Todo el partido en el suelo Si Agarra la bola Agarra la bola Y abre Cobra de inmediato El regidor Abre Benito Castro No la encontró Nuevamente va Marco y Castro Pero le ganan la pelota Allá para el otro Que nomás la está regando Gacho Ya está amonestado Lo que juega con el bombero En primera Ah que terrible esa Que bueno Pasa visto peores Luego venía a Pérez Por esa pelota Filtran para el centro Devuelven la pelota Para Ah no era Tira Fere Si pero ella corre Pero como Luego loso Le va a hacer el recorte Adentro Porque no sospechan Que le va a hacer el recorte Y no Luego la tiene Toto Dispara Toto Tomala Que pepinote Se acaba de aventar El Toto La metió al rincón La metió al rincón Papá Dice Tremendo Toto Tremendo Chanflazo Ha pegado al poste Lejos del alcance Del portero Pone El tercero Para los regidores Abren la pelota Para la banda derecha Esto ya está Tres por dos El tremendo Toto Se apuntó Tremendo Golazo Pegado al poste Inalcanzarle Para el portero Este si te tiró O no Como Quique Gavilán Recuerden Que si tienen clases De como porter A Chidote Los martes De 5 a 7 Aquí Y los jueves De 7 a 9 Ah no Porque luego Hay juegos Se suspenden las clases Bailo Marca Pereira Chuca Pero Chuca Les da tremendo Baila a los tres Luego lo despajaron Entre cuatro Se queja Episotón Ahí piso Ya se cansó El 8 Tocan para Ceballos Ceballos Para Castro Castro busca Topo Recepciona Topo Da para Pelón Pelón abre Para el 8 El 8 Dispara de ahí Tirito Le sale Le queda la pelota Abajo Luego toca atrás Para que venga el otro Tómala Y se andaba Metiendo el gol Solo el portero Pero la alcanzó A detener en la raya Y andaba cayendo El cuarto Andaba cuchareando Hacia adentro Luego abren la pelota Para aquella banda Y en estos momentos El árbitro dice Que nos vamos A descansar 20 minutos Porque como Están veteranísimos Hay que descansar Más de lo acostumbrado Para alivianarse Esto está 3 por 2 Favoreciendo Al equipo De los rigidores De Tata Nacho Actuales campeones De la De la Supermaster Vencieron A Tremendo Castro Ese golazo ¿Cómo lo hiciste? Toto Platícanoslo ¿Cómo estuvo? Chanflazo A pegado al poste Fue la intención Ponerla ahí ¿A qué lado? ¿Cuántos vamos? Porque a ese le quiere Uno pegar al otro poste Y te sale el que menos da Y luego entra ¿Y el otro no entró? ¿Quién tiró el último? ¿Quién tiró hasta el último? No El topo que ha fallado Como 5 ¿Ya metiste a tu vuelta? Sí, llevo 2 ¿Cómo estuvo ese? ¿Uno? ¿Dos? ¡Uno! Uno al 8 Uno tu y uno topo Uno topo ¿Ah? ¿Cómo tienes el topo? Pero no ¿Cómo estuvo? ¿Qué Babilán? Están iguales 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 Si no están abriendo cemento, lo tienen cerrado hasta que termine este rollo, cuando está iniciando la segunda mitad, al punto de las 24, a las 9 y media tiene que parar, por ley a las 9 y media se tienen que parar todos los fuegos. Ponle un poquito antes y van goleando, tocan para el profe Gus, casi todo el equipo es nuevo de este lado. Y a Pereira, ay si Pereira, tremendo bailazote que se dio solo en la media cancha, luego se la da a ellos, a Pelón. La bola tiene aquí, es que las luces aquellas hacen mal paro a la gente, tómala ya le atacó el otro el topo, no, le cayó la bola de regaladota, regalada le cayó al topo el balón, de rebote le cayó a... Y hasta 4 por 2, 4 por 2 son 62, eso es que le enteré para las matemáticas, pasé con 10, hasta la prepa. El topo con la pelota, ahora si ya lleva a 2, así que para que las lámparas aquellas hacen mal paro, ya se ve muy... El caráver Valdés, le dicen a Neto. Abrián la pelota, corta el Alex. El centro para quien? La persigue el 8. Tenemos que esta semana ya es la última semana de juegos de práctica de la liga de máster de la Francisco Villa. Aquí es la sede del equipo de los regidores los lunes a las 7. A las 7 y media, porque hubo juego a las 6 de la selección Supermaster mayores del Tospon, de los 60. Luego el profe Gutla recupera de pechito la baja y se la abre para donde llega a topo por esa pelota anotador del tercer gol. Tremendo punterazo que eliminó al portero. Luego tratan de filtrar al 8 López. Ahí con la pelota Rubén Chuca. Se quitaba la marca de 2. Da para el pelón. Pelón la pisaba pero le marcaron falta que por quitarle la pelota por detrás. Va a ser tiro libre. A ver si lo ejecuta como hizo ahorita en el entrenamiento del 8 López. El disparo ahorita metió uno de tremendo punterazo. Pero era sin barrera y estaban entrenando todavía. Se perfila al 8 López. Lo hace pum. ¿Qué? Ah, se la tocó. A un lado, luego en el recente. Um, para eso me gustabas. Yo que se perfilan con tanto vuelo para dejarla ahí abajo. Luego tenemos que los lunes a las 5 de la tarde tenemos prácticas de tiros libres directos. Como disparar excelente los tiros libres por medio del profesor director técnico el Turín. Para si quieren venir a las clases son 100 pesos la obra. Aquí ando teniendo más de 500 alumnos. Bueno, fuera. Agarra bien. Se suma jera. Luego dispararon de lejos. Se parecía al Negro Valdés nomás pero no tiene nada del Negro Valdés. De este lado no pegan tan gancho las lámparas del otro lado. Y se le cayó el fiel de las manos de las baisas. No, ya lo andaban manqueando. Le dieron suelo al 8. Excelente. Digo, excelente falta. Lo amonestan también. Le pegaron por Detroit porque estaba moleste y moleste. Abre la pelota para Pelón. Pelón manda para Toto. Luego lo empujaron. Lleguieron manotazo a Jera Gardea. Se duele de su mano. Le pegó muy recio con la mano. Hasta el puño le dolió. Damos saludos a Carlitos el Negro. Vamos que nos ve desde Xochimilco. Joel Camacho. Tremendo Joel Camacho. Saludos a Joel Camacho. Que nos ve desde Ávalo City. Le piden la pelota a Pelón. Llega la pelota para César. Le dolió un callo. Se duele amargamente su callo. Le está dando un calambre. Le echó todos sus 80 kilos al dedo gordo donde tiene un callo. No, son como 120 kilos que 80. Puro peso completo. La toca Quique Gavilán hasta que tocó una bola en esta segunda mitad. Toca buscando a Rubén Chuca. La controla fácil. Toca abierto para Néstor Ceballos. Ernesto Ceballos abre para Pelón. Pelón busca buen pase para el 8. Le puso un bombón. Y le alcanza a rozar el portero y la saca a un ladito. Le había puesto tremendo pelota al 8. Pero no pudo concretar. Tiro de esquina a favor de los regidores. Quien entra. Despeja la defensiva. La recupera Pereira. Pide la pelota. Pide la pelota. Ahí ya se metió. Pide la pelota. Pide la pelota. Pide la pelota. Lavey. Pide la pelota. P92. Una llegada. Están estrenando Jugadores Servicio Gardea Envían el centro Quien la busca La baja bien, le cae la bola a Chuca Luego busca para Castro No pudo Gerardo con Castro La tiene el 8 Se la da a ellos Gracias por ver el video ¡Vamos! Tocan la pelota abierta para Topo Que llega por ahí al Topo Lo marcaba que era Gardea Da atrás para Chuca Chuca abre para Castro Que estaba solo, le pide bien la pelota Castro da para el Topo Se la manda al 8 Y había fuera de lugar Márcale a otro Para que se le quite el botón Esto se encuentra a 4 por 2 Buena pelota buscando al Topo Corta al Central Me cae la pelota nuevamente a Chuca Me hizo caso Palos al tremendo Joel Camacho Que nos ve desde Ábalo, Siri Ábalo, Siri Al sur de la ciudad De Chihuahua a Siri Norte Va a sacar el portero Ah, que quiso hacer el 8 Ya se le saque Y lo metía desde más allá De media cancha Estos tirotes Nomás el arita Así como el portero Mira, así la manda Tres cuartos de cancha Luego la recupera el portero Mandan buscando al delantero Allá son dos La echa fuera el gus Va a ser saque De lateral Del equipo de servicio Gardea Que está en calle 27 Y Juárez Ahí le reparan sus motores Que trabajan a base de diésel y gasolina También hay venta de motores De guiros y motosierras Motobombas Y todo tipo de material Que trabajen motores a base de gasolina En calle 27 y Juárez Luego la recupera el otro Ah, sí la recuperó Pereira Pero le dio patada al topo Para que no se quiere burlar de él Luego la tiene Toto Toca atrás para Pelón Pelón con la pelota Luego el ocho se enoja Le dice La hace de pedo Ya va a salir el ocho Porque está grita y grita Va a entrar Juanito por él Por C. García Mandamos saludos Al tremendo Lelo García Que tiene su tremendo negocio De autopartes De todo tipo de partes Y pedacitos Ahí en la calle No me acuerdo que calle es Pero ahí es a un lado el Conalé Ahí tiene su tremendo negocio Lelo García Mandamos saludos al fero Araiza El tremendo gallo Araiza Un enorme jugador De la banda Andaba metiendo Volvió a cajetear el ocho Nomás la ha estado cajeteando El ocho López Lleva un triste gol Como de 500 intentos Luego se la dan el otro Manda recentro ¿Quién entra? La baja bien para Pereira Pereira abre para el delantero Buena pelota No, y yo pa' quién Marcaron faul A favor de servicio Gardea La cobra Pereira Para su defensa lateral Izquierda Derecho Ah, buena pelota La recupera La única que ha tenido En todo el partido La cajetea Gacho Tenía una muy buena Pero al muy propio estilo De quién sabe quién La cajetea Es que él es portero No es delantero Pero como consiguieron Otro portero Viene la pelea Se guardea valientemente Luego regañan a Juan Porque se arrugó Gacho Pero el Bui no se arrugó Ante nada La va a bajar el topo No, que la va a bajar Ni que nada Se la fue Luego la baja al central Este despeja Media cancha La baja pelón Se la gana al otro Dice que con la mano El árbitro Marca la mano Tenemos que mañana México le pone Una soberana Arrastrada Al equipo de Argelia Como 14 goles a cero Y nada Queda perdiendo Por a la hora No tiene el topo Dispara el topo Tomala Otro 3 Tremendo Tremendo Chanflazo De Toto Y mete el gol Abajito al rincón Papá Y esto ya se puso Cinco goles Los riquidores Dos goles Servicio Gardea Acaban de fallar El 4 a 3 Y luego les atacan El 5 a 2 Por fallentos Si a donde le sigan fallando No, pues también El 8 está falle y falle Lo tiene que meter El Toto Ya llevas Tú dos Topo Y Toto Y uno El 8 Y una rana El 8 Y eso Que no haya portero Que si no Le echa a la calle Malvado El 8 Andado falle y falle Ahora ya se está Haciendo viejito La tiene el otro Le llega Juanito Le hace Faul Juanito Dice el árbitro Que fue a un Faul chiquito Le dan ventaja Luego Ernesto Ceballos Toto Dantador De dos Tremendos golazos Que le pega Con todas sus ganas El Toto Al rincón También jugador De la excursión Es Chihuahua Los sábados Allá en la Veteranos El tremendo Toto Por eso va Invicto La excursión Es Chihuahua En la Chihuahua De veteranos Allá son veteranos Master Mayores de 40 Allá juega El Toto Con excursión Es Chihuahua Por eso se le está Pegando Lo cascaray Lo buen erillo Mandamos saludos A Polo Guerrero Que nos ve Desde Guerrero Chihuahua La tiene Topo Busca a Juanito Pero siempre Se la da Para llorar Su palabra Lo dice La toca Para el gordito Que todas pierde Y luego se tira Al piso Que la canción Quizá Quien se parecerá No Para ser De primera fuerza Mejor me quedo En la Masters En la Super Masters La tiene Pereira Toca para el otro Hacen la triangula Magistralmente Magistral triangulación Luego abren Para abajo Llevan cinco toques Seguidos En todo el partido No habían dado Tanto toque Con este van ocho Y luego nueve Y luego la cajetean Para que Néstor Se vaya Y la devuelva Para ellos Que porque se ve así De repente Suelo Saludos Y feliz cumpleaños A Pepe Villagrán Que hoy cumple 75 años El tremendo Pepe Villagrán Anda De manteles largos Hoy Es su cumpleaños Pero no Mandó pastel Hay que hilo A partir El tremendo Pepe Villagrán Director técnico De la IA Sordaz En estos momentos De fútbol rápido Con su cumpleaños Número 175 ¿Cuántos cumples Pepe? Debe cumplirse Debe cumplir 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 Tocan la pelota Abajo Luego se la dan Ernesto Ceballos El neto Ceballos Toca para Rubén Chuca Chuca toca abajo Para el Gus El Gus abre A la izquierda Para el Alex El Alex Avanza con el balón Le manda Tremendo balazo Al Ocho Y el Ocho Se enoja La hace de pedo Porque le mandó Un tremendo balazo Y al Ocho No le gusta correr La quiere en el pie Luego le dicen Que se la dan Al pie Que cuando se la dan Al pie La cajetea Esto ya está 5 por 2 Favoreciendo Los campeones De la Supermaster Los regidores Sobre el subcampeón Del Servicio Gardea De primera Pero se le fue Mucha gente Al Servicio Gardea Que ya querían Contratar a Larita Nada más que Larita Ahorita anda ocupado Viendo otras ofertas Desde Europa La toca Toto para Chuca El Chuca Con la pelota Para el topo El topo Da tremendo pase Al Ocho López El Ocho López Se la pide Pelón Pelón Se la andaba devolviendo Al Ocho Pero no le llegó Esa pelota Que si le llega La vuelve a cajetear El Ocho La echa para afuera Luego viene el otro Y la toca abajo Se la pide al Aarón El Aarón Sale con el balón Buscando a quien se la dio Andaba perdiendo ahí Le cerraron el ángulo De disparo Viene y lo marca Ceballos Luego la anda para Pereira Pereira toca la pelota Tremendo balazo Que manda al centro Donde el bus Andaba regalando el bus Para Alontador El segundo gol Luego el otro Ahí dispara Y a la calle La mandó la pelota A los llanos Allá ven lejos Tenemos que esto Continúa 5 por 2 Quedan escasamente 12 minutos De juego Para que esto termine Y el equipo De los rigidores Van ganando 5 goles por 2 El Pelón La baja de muslo Elegantemente La controla Si bien que sabe Se parece a Larita Si las controla Luego tocan abierto Paralá Es que no alcance Esa pelota Va a sacar El saque lateral El equipo de servicio Gardeal Se la dan a Pereira Y Pereira se la da Al medio delantero Para que la cajite De una vez por todas Luego viene por ella Que era Gardeal Y tremendo punterazo Proyecta Cargan por detrás Se va solo Va solo Contra el mundo Agua en la pelota Para acá Y se adelanta el César Le andaba quitando El remate de la cabeza Luego la pierde Con la presión Saludos a May Martínez Que ya se vio Por el Youtube Lastimosamente Cayeron estrepitosamente El martes Ante los bravos Como 415 goles A cero Les falta portero Y a Mero Le llegan al precio A Larita Lo andan queriendo Contratar para la portería Larita Vino ahorita Manuel a ver cuánto Quería por firmarle Yo le dije Que nomás a ver Que me decía El Real Madrid Pero como no quiero Con el ¡Ahomala! Disparo cerca La bala Pasó cerca El ángulo Pero el ángulo Es la esquina Saludos a May Martínez Director técnico Del Alpi Del Fantasma Aunque dice El gordito Que lo andas trayendo Pero pues No dan una ¡Guito González! ¿Ibas a jugar con quién? ¿Con Gardea? No, no, no Yo recantarí Con el galo ¡Ah! ¿Te andaba entrevistándolo? ¿Qué te preguntó? Porque fuera de que Pregunta dos, tres cosas Más o menos chidas Ah, te viste ahí en el video Cuando nos estaba grabando Un ratillo Fíjate nomás Dejé de grabar Les atacaban los tres goles No, pinche gente Bueno, dos cero y tres ¿Y cómo quedó? ¿Tres a dos? Sí, pero de repente Oye, tres goles Uno tras otro Uno, dos y tres ¿Ah, sí? Era el Puente 40 Ese equipo antes, sí Ahora se llaman Roque Bojorges El Puente 40 Ahí empezó también ¿Qué cobre? ¿Sí a jugar con Puente 40? Sí, de ahí del barrio ¿A quién más trajiste Ahí con el Puente 40? De, pues sí Conocidos, conocidos Bueno, pues Ahí te parezcan hacer noches Estuvo el Coyo Estuvo el Huevo La Folla ¿El Huevo Aguirre? El Huevito Que da con la papelera Ah, sí Ah, pues también Se ha pedido Aguirre Él, fíjate Sí También se ha pedido Aguirre El de la papelera La comercial papelera El Huevito ¿Y a qué se hizo él? Hace mucho que no lo veo Anda, trabajan Juegan con los Que son de este Panamericano Ah Con el Julio Nevares Sí, hace mucho que no Con el perro Los del Gala Le tomé las fotos De su boda Y casi casi Desde entonces No lo veo El Huevito Aguirre Porque había otro Huevito Aguirre Que era de Tololos ¿Verdad? Ah, sí No, es muy pelonero Sí ¿Y dejó de jugar? ¿Tú dejaste de jugar? Yo No recuerdo que me diste la foto Que andaba con el regidor Ah, con el regidor Sí, pero dejaste de venir ¿O qué pasó? No, fue la final No recuerdo que me diste Me compré la foto Allá en el... Ah, sí ¿Qué hora jugaste? O sea, sí tienes ya los Los 50 años ya No, recuerdo que era el invitado Ah, pues que jugaron contra Ah, sí, es cierto Sí, es que era Uno de segundo Contra ustedes, ¿verdad? Sí Y el Chuca Lo que anda haciendo Tómala cerquita La bala Y ahorita ya no estás Con los regidores No, no jugué No jugué Me invitaba a este otro Pero nomás Me habló Pero está como Lo vi que está Que me estaba entrevistando Dijo Algo mejor que le era Pero vean Un pollito Habían Dicho que era Baldo El que estaba entrevistando Baldo Me dijeron No, ahorita es el Baldo No, le digo Poco es el Baldo Se ve muy delgadón Ah, como está Baldo No, Baldo sí está Más bien está robusto Baldo no está así Gordo, gordo Pero está robusto Y Te vieron de lejos Y dijeron Pues aquí está entrevistando No, que a Baldo Y yo no No veo muy bien de lejos Así rostros Y por eso no Por eso me equivoco mucho Cuando hago transmisiones Porque no los reconozco Así de repente Y todo lentes Para reconocer Recién hay gente Que me dice Que me equivoco Pero pues que se le va a hacer Pero que nos ha acepto Sí, pero no O sea, no me ha ido A hacer la nueva graduación No, me los tengo ya Ofrecidos Y casi casi pagados Pero no, ya para arbitrar Es otra cosa Que pues la figura Todo eso es lo que Distingue uno El color La figura Y se va a parar allá Va a parar allá No, no, no Aquí no No, aquí en Chihuahua Estamos en amarillo Sí, va a continuar En las tracciones Digo que hay que ir a A llevarle las fotos A Togui ¿Eh? Que de llevarle las fotos A Togui ¿Dónde anda a jugar ahí mismo? Sí, contra la central de abastos Va a estar bueno Ah, eso va a estar bueno Al central de abastos Mira el otro No me levanta Y ya estoy Tres veces Y expresión Es como si tú Comentas algo ahí Algo Así Que todo el tiempo No, pues mirete Que aquí Que a este campo Le falta alumbrado Y el hermano Que te lo diga Ah, este güey Ya no puede entrar ahí Porque dijo que le faltaba alumbrado O sea, por eso O sea, Juanito Está haciendo movimientos Para que me meten de aquí Por lo que comenté De la final Que jugó ahí Mando negra Dicen que no No, no pueden meter Porque son Son lugares públicos ¿Cómo crees? Es lo que tú No, voy a venir Hasta arbitrar Y al Juanito Si no se agarra Con el balón Y si la pudo recuperar Corté sin querer Nos quedan ¿Cuántos minutos? Ya, como cinco Nomás Y al portero Anda metiendo Primero goles Desde ahí No, se vino Muy frío abajo El equipo De Jera Gardea Que hasta le faltaba ¿Cuáles son los de Naranja? Los de Naranja Pero traía buen equipote Pero pues se le fueron Varios jugadores ¿Cuáles son los de 50? No, estos Los de Naranja Son 40 Y donde va El Ocho Son 50 Pero el Ocho Es invitado Hay tres invitados ¿Ese es el Ocho, no? Sí, el Ocho López ¿Ese es el, no? El chivo Sí El chivo anda con el Gardea Pero no vino Nunca quiere enfrentar A su hermano Para que no le baile Sabe cómo le va a ir Y no viene Y ahora que le ha estado Regando Gacho El Ocho Si hubiera servido Me preguntaba que si no ibas a jugar Tú ya con él No, no los conocía Fíjate El Toto ¿Quién más está ahí? El Bus El Chuca Alex El Pelón apenas está No vino ahora La Cotorra ¿Ni Lechi? ¿Ni El Gil? ¿Ni Alacran? No, como es práctica todavía Ah Ha tuvo Algunas abarridas Y le alcanzó Al tobillo ¿Y aquí cómo va? ¿Quién va a ganar ya? No, ya va ganando Regidores 5 a 2 ¿5 a 2? 5 a 2 Nos están dejando Oye, ¿cómo se oscurece Cuando se apaga la lamparita Que hay ahí? Como que zumba Sí No, ¿cómo se oscurece? Ah, ok Sí, sí Oye, ¿no quiere? ¿No quiere? Me levantó buena La canchita aquí La Maru Campos ¿Cómo? Se levantó buena La canchita aquí La Maru Campos Aquí, ¿eh? O sea, esta, esta Pero no fue Maru Campos Sí, ¿qué más? ¿Quién fue? Un ingeniero Que apoyó a Seferino Mucho Un licenciado No, te digo ¿Cómo se? Mira Maru Campos ¿Fuera que se está? Sí, está O sea, está como unas 6 canchas Creo que sí Que por cierto Ni vino a la inauguración Sí, pero este Sí, está Mira, está Están los logotipos Donde le sea a ella Igual acá Ya está Y que los colores Y me ha hecho Seferino Sí Sí Sí, entonces ¿Cuándo? Y el gobierno Se cae el tatro Es en la Chihuahua Pero en pastaditos A ver los que nos dan A verlos Ah, ¿esos quiénes Los van a usar? ¿Eh? ¿Quiénes los van a usar? Esos los de Quisiloteo Los van a parar Ahí como Saliendo el profe Ya los va a ganar El nuevo presidente Que llegue Los van a usar Eso ya Entonces a tú A quién vaya a llegar El nuevo presidente Pues ahí De ahí ustedes Van a estar Haciendo unos proyectos Es que el profe Quiere dejar Gente de él Pero no, no, no Que el planilla Que el planilla Que tenga La noción aquí Que tenga Ayudar al fútbol Y que salga este pedo Por ejemplo La Arita ¿Usted viene a ver? Sí, me ando lanzando El presidente No, pues ahí andan Dos, tres números Que Jaime Contreras Que Jaime también está bien ahí Jaime No, me van a decir Jaime Tú mero, la Arita Eres el bueno Bueno, voy a tener que Y yo lo primero que quería Sería correr al profe Aguirre Y a los ojos A suerte Ah, pues ya se va Ah, sí, cierto Ah No, entonces te perdono Profe Aguirre No me escucha Y me acaba de correr De por cita Me tiene encastigado ¿Y al profe? Sí, ya, ya ¿Por qué? ¿Eh? ¿Pero por qué? No sé Nomás no me han dado Juegos de nada Pero es que primero Quise renunciar Ves y luego Ve el sábado Y nos tomamos una foto Para compartir Ah, Simón Ahí los retrato Ahí mismo en ese campo Pues tú también Te puedes postular Estás haciendo buen movimiento Ahí este El sábado que es allí Sí Ah, Simón No, sí, ahí les caigo Pero vamos a sacar Lo que cuenta con esto Ya estás Ahorita veo tu entrevista A ver qué tal Me lo imagino Pero sí Los chotentos cayendo Con la raya del medio campo Irá fuera de lugar No lo sigas Ya se metió Fuera de lugar Majera Gardea Por él Una ligera plática Con Guito Exjugador Del regidores Que dice Que va a regresar Lo que se llevó Porque se fue Con todo y uniforme Pero va a regresar La tiene pelón Toca atrás para Chuca Chuca la tiene Ya nomás Se la están cascareando Los regidores Y la otra vez pelón Toca pelón abajo No está tan Oye pelón Pues no está tan lesionado Todo el partido Corriendo Y tocando la bola Lesionado Los chotentos Que se cae solo Mira el otro Tómala el topo Se quitó a dos Dispara Y lo va a arrenar Al último Y queda la pelota Al portero Y en estos momentos Termina El encuentro Gana El equipo De los regidores Que esta vez Si rigieron mucho Cinco por dos Dos goles Del topo Valenzuela Dos goles De Del Toto De Toto Hay un cantante Que se llamaba Toto Toto Que cantaba África Es la de África Toto Creo que sí Tremendo Chuca Puso muchos pases Para gol Tenemos a Pereira Inconsolable Le pide el árbitro Que no nos ayudó más El profe Gus Felicita a Pereira Por los cinco goles Recibidos Portero Viene portero Y el Kike Gavilán Que nomás Recibió Cinco pepinos Poquitos Lara Hubiera recibido Diez Larita Ese vato Quine Es muy famoso Cómo sentiste el partido Fácil Pan comido Y a Pereira Cómo lo sentiste Muy pesado Debeza Como Andaba tocando La ola cañón El Pereira Fue el que más jugó Por toda la media cancha El viernes El viernes Es el juego En la cancha De De Corner A qué hora haces Siete y media Siete y media Contra RSD Con toda la camada De nuevos jugadores Bien Por el equipo De Pereira Que ya debutan Ya cuando inician La liga Ya vale Ya vale El juego El perico La cajetea Más que yo No si perico Con mi respeto El me enseñó Era mi maestro Y peores Pero si No no oigas eso Se vio muy feo Pip topo dos goles topo bien del topo profe ya sabes ya mando cámaras y micrófonos al palco de Telerrisa Reportes bien, mandamos cámaras y micrófonos al palco de Telerrisa Reportes donde está reiniciando la liga de los máster de la villa luego tendremos a Larita por aquí arbitriando Lucho, la camiseta del Tigre está como cayendo muchas alfas ya te usas como al estilo guiñac ¿cuántos años tienes, Lucho, ya? ¿de dónde eres, Oriundo Lucho López? de ahí, también de Parral todos son de Parral, todos tus hermanos ¿tú qué año naciste tú por allá? en el 73, o sea que tienes 47 años todavía te falta para ser super máster, y ahorita con quién andas jugando en la libre, en la veteranos ¿estos son de Cáscara? no, sí, pero los abas trae con la 2 de junio ¿con la 2 de junio? y con el jeep allá en el Chihuahua ah, con el constructor aquí el constructor ahí, ¿quién lo dirige? ¿este, Rogelio? no, no, nos trae Omar Pinto y el curso ah, los flores los flores de los arquitos no tiene nada que ver con el equipo de... ah, pues si la sacaba hubiera tomado unas fotos ese juego no fuiste entonces ¿a cuál? al GIP ah, no, no fui no fui a perder el uniforme el sábado están todos unos que traen un uniforme blanco no había sido a jugar ¿y con ese fue el que me dieron? sí, ese día perdieron contra el Santos a 2 a 1 a 2 a 1 no fui no me avisaron tarde creo que fue el último juego que jugaron sí, perdieron 2 a 1 o sea, que andas ahí con ellos pues faltaste ahí para los goles fallas como 20 pero metes el bueno ahorita, ¿cuántos hiciste? uno nomás dos oye, el 8 y luego, ¿cómo está la onda esa? de que, por ejemplo que les dicta mucho a los jugadores es un temperamento tuyo toda mi vida toda mi vida ha sido así toda mi vida ha sido así y al que no le gusta pues que no juegue conmigo ya quisieran ser buenos oye, pero pero este si los motivas de este modo al que ande bien no les daría los pases que les pongo para gol que son más del 90% de un gol pues les recordaba al topo que tú lo hiciste campeón goleador no, nomás para 36 goles yo le puse 30 fácil fácil, ¿verdad? fácil oye, entonces si jugabas así calladito y todo eso serías un super crack no, no juego o sea, ya es un temperamento natural tuyo no juego yo he jugado callado y no puedo jugar fútbol no puedo jugar fútbol sí, porque era un detalle que veían todos pero es tu forma de ser en la tona si alguien me conoce toda mi vida ha sido así oye, yo porque eras al Tigres o sea, ¿quién te motivó ahí para irle al Tigres? desde que tenía 7 años cuando fue campeón en el 81-82 ah, te tocó ver el campeonato de Tigres y vine a verlos jugar cuando jugaban en el estadio cuando jugaban en el estadio ¿perdieron cuántas? 3 a 1 pero aquí los vine a ver yo ¿ahí tienes fotos con alguno de ellos o autores? no, no había todavía lo que hay ahorita no, no había tanto pero me tocó ir al Hotel Presidentes conocer a Tomás Boy Cabiño Carlos Milog Pilar Reyes ahí en el hotel pues te diré que se me hace que es mucho mejor que irle a la América una bola, una bola ¿viene? no, no creo ahorita el equipo de la DECA es el Tigres ahorita el Tigres y el Santos también acuérdate que el Santos lleva una buena que acuérdate que el Santos eliminó al Tigres y se encuentran otros fuiste a Torrenaven oye y luego aquí tu equipo de la máquina del mal va a continuar vamos invictos aquí en los Centauros van a continuar ayer ganamos 6-1 ¿ah, y si jugaron? porque vine a pitar yo ahí pero no, no me dijo se ve si si ya está todo normal ¿no? si ya se lo va a preguntar si fuiste aquí la juego bien, los sonó un tremendo goleador el 8 un ariete goleador de donde quiera que andan el Arquitos ¿cuántos ganas ya con ellos? ya son muchos más de 20 más de 20 sí, desde la libre de la Chihuahua suerte bien, los chos ¿qué pasó? apenas van a empezar a acoplar, ¿no? ¿y quién más va a venir? de ahí de los Pereira no, es del Jera bueno, es un del Pereira ah, sí, no pero es que esos varios jugadores eran del Deportivo Pereira ¿no? nomás tú vienes de ellos dos, nomás y yo hace nomás tú y Pérez del Deportivo Pereira nadie más da la creo que viene el Chivo también el Chivo, sí faltó ahora el Chivo juega con ustedes ahí con el Pereira los sábados no, ¿verdad? no, pues hay que darle a cabo si tienen con qué levantarse ya viniendo toda la gente ¿no? sí, pues viene el sábado ¿aquí vas con allá? no sé luego los vemos por allá bien, no hay que agüitar se fue una práctica mientras sí por lo pronto pero ya hay que irnos porque ya nos van a apagar la luz ya nos la apagaron ya nos la apagaron y yo no me estoy dando que se me acabe la delfía sí, es la que hay que ir a apagar ya mandó cámaras y micrófonos al Paco de Teleriza reportes escuela de fútbol sentados ahí dicen